No hay necesidad de estar mal Todo se deshueve con la ciudad El coste de mi mente En un estado natural Todo es irreal Siento que se me pasa Tengo chica y se me pasa lento Pierdo el movimiento Cada sentimiento se lo lleva el viento Quizá mañana lo entienda Quiero nunca con la misma piedra tropezar Tengo chica y se me pasa lento 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 El coste de mi mente El coste de mi mente Tengo chica y se me pasa lento Tengo chica y se me pasa lento Gracias por ver el video.